La nueva entrega de Monster Hunter, quédate en este video para conocerla. Hola, bienvenidos a Dime de que va Monster Hunter Rise, aquí te contaremos todo lo que tienes que saber sobre este juego, sin más que añadir, Start. Monster Hunter Rise es la sexta entrega de la saga principal de Monster Hunter, realizada por Capcom. Además es la secuela del afamado Monster Hunter World, este título sigue el concepto principal de esta franquicia, RPG de acción, donde el objetivo principal es ser un cazador de monstruos usando diferentes armas y herramientas para lograr tu objetivo. Cuando completes una misión te darán botines que contendrán cosas con las que podrás crear armas y armaduras. En cuanto a los monstruos son los mismos ya vistos en Monster Hunter World, este título está situado en la aldea Kamura, misma que está inspirada en ninjas. Aquí encontrarás múltiples ecosistemas llenos de vida y de los monstruos a los que te tocará enfrentar. La historia está ambientada 10 años después de La Última Calamidad. Desde que comienza el juego podrás personalizar a tu personaje, las demás mecánicas son muy similares a anteriores entregas. Pero fue agregada una muy divertida y es que ahora podrás montar a los monstruos y usar sus ataques y habilidades contra tus enemigos. En cuanto a duración es como cualquier buen RPG debería ser, aproximadamente 40 horas para completar la historia principal y más de 100 para terminar las demás misiones. Pero la diversión se vuelve infinita en el multijugador. Podrás jugar en modo un jugador, multijugador local y multijugador en línea. Además se incorpora un modo llamado Rampage, donde los jugadores deberán proteger una aldea del ataque de algunos monstruos. El juego es compatible con Monster Hunter Stories 2, Wings of Rain. Si te llamó la atención el juego, de momento solo estará disponible en Nintendo Switch, pero se está desarrollando una versión para PC, que saldría en 2022. Game over, con eso terminamos el video de hoy. No olvides suscribirte, compartir y dejar tu like. Hasta pronto.